Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo soy la bienvenida, estimados humanos, a un gameplay suelto de Minoria, un juego independiente de rol con combates en tiempo real, plataformas y acción, en dos dimensiones, con estilo de Metroidvania, a nivel mecánico en algunos aspectos ligeramente inspirado en la saga Souls, y a nivel de estética algunos diseños pueden recordar a los que podríamos encontrar en ocasiones en el mundo del manga anime. Es un juego a Cabeza y 9, pero solamente nunca lo he jugado, y por lo tanto, como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos, espero, en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal están y demás. Decir que este juego es de los creadores de Momodora, es una saga que solo juega la cuarta entrega, Reverie Under the Moonlight, que la he jugado al completo en el canal, y que personalmente me gustó mucho su estilo, y de la misma forma también indicar que en este juego podremos utilizar teclo de ratón o bien comando. Dado el estilo, jugaré comando, que yo creo que será más cómodo. Creo que el planteamiento inicial es que vamos a ser una especie de monja cazadora de herejes, una monja de combate al fin y al cabo, y tendremos que informarnos un poquito del planteamiento de la historia, supongo que leyendo descripciones de objetos y demás, como ocurre en esa otra saga, para enterarnos bien del mundo que nos rodea. Con lo cual comencemos la partida, y lo tomaremos con calma y precaución, ya que también suele ser un estilo de juego que suele ser ligeramente exigente a nivel de mecánicas, si quieres avanzar y sobrevivir. Año 1203 del calendario de Ramecia, una ceremonia prohibida provocó en el santo reino de Ramecia un conflicto ahora en escala contra la brujería. Semanas más tarde, las princesas de la corona fueron secuestradas y retenidas en cautividad por los herejes. Se tomaron medidas desesperadas y partidas de monjas marcharon hacia la capital. La iglesia proclama que estas hermanas son las únicas capaces de afrontar la amenaza de las brujas. Ahora su fe es la única esperanza que les queda para acabar con la herejía. De acuerdo, nadie se espera a la Inquisición Española, básicamente. Restos de brujas. Las otras hermanas deberían andar cerca, sigamos en esta dirección. La princesa, tenemos que apresurarnos. Hermana Semilla, este lugar está plagado de brujas. Es nuestro deber purificarlas a toda costa. Yo seré una novata, pero espero poder serte de ayuda. Su ceremonia ya está en marcha. No tenemos mucho tiempo. Vamos, hay que dar con la princesa. Vale, interesante que están quemando a las brujas, pero dejan la espada clavada. Me pregunto si es porque a nivel de, digamos, mitología en este mundo, que trae el Santa Hildred, por cierto, pues hay que dejar la espada clavada quizá para que no se puedan defender. Digamos que quedan debilitadas al estilo vampírico en algunas mitologías, pues. O sea, no lo sé. De otro modo, estar malgastando espadas al fin y al cabo. Vale, si me quedo muy bien, curiosamente sale una animación con mariposas a mi alrededor. Queda bonito. Y con ello, pues, podemos comenzar a controlar el personaje. Tengo espadazos en plan combo. Con la posibilidad de romper cajas, pues, alter y atacar también. Con efecto circula en ataque. Cubre bastante espacio este luego. Me puedo agachar, pero no atacar agachado, aparentemente. No tengo ningún tipo de habilidad ahora mismo. Parece ser el tipo golpear hacia abajo, digamos, arrastre el suelo o caer en picado. Tenemos una parada. Que asumo que habrá que hacerlo con bastante precisión si queremos que haya contraataque, pero no lo sé si en este caso lo habrá. También podemos dar voltereta. Y si salto en el botón, no, no hay voltereta aérea, lo cual me desagrada. Ligeramente me gustaría poder hacerlo, pero aparentemente no. Tenemos ahí arriba nuestra vida. Somos nivel 5, curiosamente. Tenemos incienso curativo. Vale, que se consume cola ahí, pero no pasa nada. Es para experimentar. Y a su vez puedo cambiar entre inciensos con los gatillos. Tengo mapa. Y, oh, un botón curioso. La princesa Amelia se encuentra en algún lugar de esta catedral. Deberíamos darnos prisa. Era en contra. En plan, petición de consejo, ¿no? Como quien dice. Entonces, como decíamos, es importante que leamos descripciones. De momento aquí tenemos el incienso curativo. Que en este caso no tiene, digamos, que historia detrás de ello. Tenemos también la posibilidad de ponernos pasivos. Pero los objetos, sí. Hildegard. Una espada corriente empuñada por los miembros de la Orden de la Duodécima Santa. Las monjas enviadas al campo de batalla se especializan en el combate cuerpo a cuerpo. O en encantamientos de apoyo. Siendo las primeras las que portan espadas como esta. Es tradición que una doncilla espadachina de la familia Toriat, vamos a decir por ejemplo, se haga responsable de enseñar técnicas de combate a las monjas. ¿Lo llamamos armadura por debajo del hábito, o qué? Porque si no poco vamos a durar, ¿no? Cruz. El emblema, perdón, del santo oficio y símbolo de sus plegarias. Esta en particular está adornada con un manojo de flores. La cruz es el catalizador a través del cual los inquisidores de la iglesia queman incienso. Al entrar en contacto con este, el elemento reactivo en su punta desencadena una reacción que funciona como nuestro estilo de magia, supongo. Podríamos llamarlo así. Tenemos un diario. Un libro pequeño. No tiene nada especial. Y lo habitual es que la iglesia prohíba a las monjas llevar objetos personales. Este diario es una excepción, ya que su propósito es recoger detalles de misiones y puede que incluso memorias. Correcto. Tenemos parque de documentos. Incluyendo información sobre los personajes que hemos conocido. La hermana Semilla, nuestra protagonista, de 21 años. Una monja vestida de negro aspira a convertirse en historiadora y le gusta dormir después de comer. Su madre, una mujer acusada de ser bruja, fue quemada viva por la Inquisición. Tras esto, Semilla se vio obligada a unirse al clero para espiar los pecados de su familia. Con lo cual está cumpliendo con las órdenes que le dan, pero realmente está perpetuando lo que hicieron en su momento a su familia a su vez. Con lo cual no es una situación fácil, desde luego, y seguro que le genera dudas. No lo sabemos, pero podría ser como se desarrolla la trama, ¿no? Tenemos a la hermana Ana Fran. La ayudante de la hermana Semilla. Es una joven novicia sin experiencia de combate. Por este motivo, Fran se especializa en rituales para llegar a los poderes de las brujas. El santo oficio es famoso por quemar aldeas enteras para erradicar cualquier indicio de brujas. La que antaño fuera el hogar de Fran, una pequeña aldea al este de Orimier, es una de las que la iglesia borró el mapa. Vale, pues también ella está en una situación en la cual efectivamente también está sirviendo, pero también sufrió consecuencias en primera mano, ¿no? De cierto modo, o de primera línea de las acciones de la iglesia. ¿Puedo llegar hasta ahí? No, aparentemente no. Y aquí está cerrado y nos marcan qué tipo de llaves. Ah, es un bloque de salto, curiosamente. ¿Y puedo alcanzar así? Sí, vale. En ese caso, tenemos aquí algo brillando. Incienso de sangre. Y ha bajado una criatura que parece una especie de arañita, pero con... una apariencia muy adorable. ¿Pero qué era ese bicho? Vale. No me acuerdo muy bien de Momodora Revenir Under the Moonlight, en cuanto ha pasado mucho tiempo hasta que lo jugué. Pero, spoiler alert, creo que sí que había una criatura similar, y que si no lo atacabas igual te ofrecía cosas después. Pues, en general, yo soy propenso a no atacar a cosas pasivas. Así que, por si acaso, voy a hacerlo así. Voy a dejarla a su bola. Y la otra ha funcionado como punto de control. Y he recuperado mis estos, entre comillas, en forma de incienso curativo. De acuerdo, pues con esto supongo que vamos a avanzar. Y ya sabemos un poquito el contexto. De momento yo estoy del lado de las brujas, ya lo digo antemano. Ya que en el mundo real, en su momento, se cometieron atrocidades. Con la excusa de, no, esta gente está haciendo magia y son brujas. Y gente que está haciendo cosas extrañas en el bosque. Entonces, no me creo necesariamente... ...que las presuntas brujas en este mundo sean culpables. Y más cuando ya sabemos que en el contexto de las protagonistas, de momento... ...han sufrido, como decíamos, esa situación de primera mano. Me estoy mirando por si hay caminos ocultos. Ya que suele ser común en el género. Y es lo típico que al principio está siempre dudando, ¿no? Respecto en cuanto a... Vale, sí, aquí tenemos uno, por ejemplo. Hasta que no encuentras uno, no sabes si los va a haber o no. Si no encuentras ninguno, vas perdiendo quizá el interés en probar. Moneda de plata. Pero mientras estás comenzando, pues sí que es buena idea. Y vemos que efectivamente con buenos motivos. Vale, la otra cuestión es que hemos recogido también otro elemento. Miremos el momento. Moneda de plata. Un tipo de moneda poco común. Deseada en toda ramecia por su valor. En el pasado, cuando la reina era venerada en su reino... ...su imagen se grababa en estas monedas... ...y se escribían canciones sobre su gentileza. Vale, ahora mismo, perdón. Tiene una apariencia de una luna. Y lo otro no sé qué supone que es. ¿Algún tipo de raíz o cadena rota o algo así puede ser? ¿Algún tipo de crecimiento natural? ¿Quién sabe? Incienso de sangre. Temporalmente aumenta el ataque en un 25%, pero a cambio consume el 20% de dos puntos de vida máximos. Suena bien para situaciones en las cuales quieres hacer un poco más de daño en poco tiempo, ¿no? En plan... ...todo acabar cuanto antes con esta criatura. Pero, de momento, no sabemos hasta qué punto vamos a emplearlo, ¿no? Sí que eso es una dinámica que me gusta, ¿eh? A nivel personal, ese tipo de comportamiento. Pulsando la B, esquivar. Mientras das a una dirección. Sincronízalo correctamente para evitar recibir daño enemigo. Vale, ¿me vas a lanzar bombas o qué? En ese caso pasaremos así. Y acabamos contigo, lo siento mucho. Estoy obteniendo por cierto experiencia. No sé... ...al subir de nivel cómo funcionará el tema. Ya que no veo interfaz de... ...atributos de personaje, ni mucho menos. Vale, una secuencia por ahí. Esta parece una zona segura, hermana Semilla. Creo que podemos descansar un poco aquí. Ay... ¿Qué te pasa? Perdona, es solo que... Para serte sincera, tengo mucho miedo. Es mi primera vez en una misión de este tipo. Ah, no, no es que de tu habilidad para pelear ni nada, hermana Semilla. No te lo tomes a mal, por favor. Todo va a salir bien, seguro. Tengo fe. Que por cierto, estaba mirando que también tiene en su ropa el símbolo del incienso curativo. Por lo menos de lo que sería la silueta esa central. Y ese carácter me recuerda a algunos que están presentes en diferentes... ...digamos, ortografías de origen oriental. No sé exactamente a cuál. Pero sí que me recuerda. Me pregunto si realmente representa algo que existe, ¿no? Un cangio o lo que sea. No lo sé, pero sí que yo creo que he visto ese símbolo anteriormente. Podemos guardar el progreso por aquí. Y es el lugar perfecto para que luego llegue a experimentos. Los tinteros sirven para guardar tu progreso. También restarán en tu salón de inciensos. Y es que si hay algún enemigo cerca, ahora podríamos experimentar un par de cosas... ...que tengo duda al respecto. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Entonces, ya hemos visto que podemos esquivar a través. Sin problema. Pero mi duda es, ¿existe en este juego... ...palada de precisión? Y sí. Pero a la vez no. En cuanto a que técnicamente ha ocurrido, pero aún así ha recibido el daño. Me pregunto si es porque lo he pulsado mal. O porque en su lugar... ...básicamente es una bomba, con lo cual quizás sobreescribe, ¿no? La defensa o la perfora. Pero probemos de nuevo. Vale, pues sí. Sí que lo ha hecho ahora mucho mejor y hemos evitado el daño. Vale, eso es uno de los experimentos. Y ahora el otro. En este juego hay daño por contacto. Porque no me acuerdo si me moraría. Creo que igual sí. Pero no voy a asegurar porque han pasado años, creo, de por medio. Desde que lo jugué. Entonces quiero probar... Sí, sí que daño por contacto. Correcto. Es bueno saberlo. Voy a acabar contigo ya que estoy. Y con ello ya sabemos dos cosas muy importantes, desde luego. Y una cosa más, ya que estoy tan bien. Que también puede ser un buen experimento. El incienso de sangre tiene dos cargas. Y si lo activo... El efecto no me indica números en cuanto a duración. Pero sí que se ve que está la sangre sobre ti. Y con ello no sé cuánto tiempo durará. Pero también puede ser que se cancele cuando entras en contacto con el tintero. Porque si no podrías activarlo después curarte. Y aprovechar sus beneficios sin sus perjuicios, ¿no? Digamos. Así que lo comprendo. Y con ello pues... Quería sobre todo ver cuánto dura. Parece que un poquito de tiempo. Pero no hemos llegado a ver con certeza cuánto exactamente. Vale, esto es para recordarnos que podemos hacer eso. Por ahí arriba no podemos pasar, claramente. Así que iremos bajando con calma. Me pregunto, por cierto, pues mira hacia abajo. Un poquito baja la cámara, pero muy poco en general. Por eso me gustaría que se moviera un poquito más. Ya que no me gusta la idea en estos juegos de hacer saltos de fe. Ya que nunca es buena idea, generalmente. Vale, sí que ha servido un nuevo comentario. No hace falta el parpadeo. Aunque se hagas el mensajito ya basta, ¿no? Se puede leer bien, me refiero. Parpadeo. Llama un poco más la atención. Pero a veces también, perdón, puedes pasar desapercibido. De momento vamos bien. No bajes la guardia, hermana semilla. Hombre, si me hablas igual me desconcentro. Es forma, por supuesto, pero... Pero podría ocurrir perfectamente. Vale, aquí tenemos una puerta. Y nos saca otro iconito de llave. Y por aquí tenemos caída, pero efectivamente no puedo ver lo que hay. Y la misma llave necesaria. Y ahí me indica lo de bloquear. Sincronízalo. Para contraatacar. Vale, pues así mismo. La verdad es que son cosas que por defecto a veces no vas a poder hacer bien a la primera. Porque no percibes bien la animación. En este caso sí que lo ha marcado muy bien. Porque tiene un arma cuerpo a cuerpo que mueve hacia atrás y luego hacia adelante. Pero no siempre va a ser tan obvio, supongo. Así que hay que tener cuidado con eso. Y sí que siempre es una mecánica de resforo recompensa. Yo, para ser honesto, en la saga Souls no suelo hacer muchas paradas. Quizá quitando cuando ya sabes jugar bien. Y ya tienes cierta experiencia en jugar ese caso, sí. Pero me refiero a los primeros viajes o partidas. Generalmente soy más de esquiva que de paradas. Aunque las paradas pueden ser a veces algo que rompa completamente un enfrentamiento. Porque le destorzas al jefe o lo que sea. ¿Vas a ser tú el primer jefe precisamente? Vale, en ese caso no. Atrapada cual rata, princesa. Es la princesa, ¿eh? Tiene guernitos, por cierto. Su apariencia general recuerda un poco a un personaje de Reverie. Un jefe que había por ahí. O jefa, ¿no? En ese sentido. Y ahora, si hicieras el favor de regresar a tu celda... Silencio, bruja. Deshonras estas tierras llevando el atuendo de la orden. No es momento para fantasías religiosas, Alteza. No esperaba haber más monjas por aquí. Creí haber acabado con todas y cada una de vosotras. ¿Estáis aquí para rescatar a su majestad? En esto se ha convertido. Miradla. ¿En qué cosa? Explícamelo para que lo sepa. Dudo que a estas alturas los vuestros aún la consideren humana. Apuntad vuestras cruces contra ella y quemadla viva. Que caiga sobre ella el peso de vuestra ley sagrada. Estoy esperando, hijas de Dios. Liz, aún falta para completar la ceremonia. Entiendo que podrás hacerte cargo de esas dos. Déjamelas a mí. ¿Qué? 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 Vale, pues sí que tenemos jefes, solo que no era la original. Sino este otro personaje. Correcto. Pues... Precaución y aprendamos cosas. Antes de atacar... Hay que aprender... Uy, así no es, no. Estaba pensando que iba a hacer otra cosa. Pero claramente... No era lo que teníamos ante nosotros. Vale, y sí que teníamos cuerpos cuerpo a cuerpo. Curiosamente. Pero de poco rango. Vale. Vale, pues más o menos creo que tengo un poquito de otro patrón. Seguro tiene más cosas, pero... La idea general... La tengo aproximadamente. Eso sí, esto hay que pillarlo... En el momento apropiado. Pero una vez estoy dentro veo que tengo tiempo para golpearte. Bastante tiempo de hecho, además. No olvidemos que hay daño por contacto. Y no sé lo que es la barrita... Uy, ahí me ha pillado la capulla. En ese caso voy a pasar un momento y me voy a curar. Porque no curamos mucho. Ah, qué buen top. Y me podrían destrozar, supongo. Así que un poco malgastando. Pero sí voy a hacerlo por si acaso. Así. Madres, ahora concédeme tu protección. Vale, ahí estamos. Y pasamos. Cuidado. Claro, en otros juegos eso podría ser dos veces como he hecho. Pero aquí es una costumbre terrible. Así que hasta que no me acostumbre a ello... Por supuesto no va a ser buena idea. Eso sí. No es para nada complicado que te pille un poquitín. Cuando te alejas. Bajo esas condiciones. Me hubiera gustado hacerte alguna parada, pero... La verdad es que la situación, como decía, no he invitado tanto a yo. Sí que te marca muy en los ataques, eh. De hecho, la verdad es que pensaba que iba a ser más peligrosa. Por eso me ha golpeado más. Sí que puede sonar un poco contradictorio. Pero estaba pensando que sus ataques iban a ser quizá un poco más rápidos. Entonces estaba a veces esperando, ¿no? La animación de que a su alrededor sale un circulito y te representa que va a hacer algo. Y ha habido varias veces que he esquivado forma preventiva pensando que... Termina la animación, va a hacer algo. Y resulta que luego era en plan... A poco rango. O que me lo pone encima y me da tiempo a esquivarlo. Entonces, sí que visualmente en comparación a otros enemigos básicos que hemos encontrado. Quizá no te marca tanto con su lenguaje corporal que es exactamente lo que va a hacer. Lo cual tiene sentido porque es magia. Con lo cual, no tienes poder hacer un gesto para no hacer un hechizo. Digamos que el gesto que represente qué tipo de hechizo va a ser. Pero sí que eso. Complica a veces un enemigo de este tipo un poco más. Lo que es la esquiva precisa. Pero si me lo hubiera tomado precisamente como que era más sencillo, hubiera sido más sencillo. Como digo, sé que suena raro así de explicado, pero así es. Está bien ser cauto, pero intentar prever cosas que luego quizá no ocurran, pues siempre es un riesgo. Por eso me suelen gustar los combates contra jefes en estos juegos. Primero ver. No me pongo a luchar cuanto antes, sino que espero pacientemente y observo. Y después contraataco. Por lo menos en enfrentamiento ha sido, como digo, muy sencillo. Y sí que me ha gastado, de hecho, algunos objetos curativos ligeramente. Porque con la cantidad de vida que tenemos ahora mismo, 120 en oscura y tenemos creo como 300 así, ese rango aproximado. Pues no me puedo permitir sorpresas de tipo, este ataque te hace más de dos tercios de tu vida. Por ejemplo, como sería 200, ¿no? O 200 y poco serían más de dos tercios. O incluso dos impactos seguidos en poco tiempo. Así que sí, de forma un poquito preventiva estaba curándome en cuanto parecía necesario. Princesa Amelia, ¿no es si nos han sobrado objetos? ¿Estás herida? No demasiado, hermana. Aprecio vuestra ayuda. Doy por hecho que estáis aquí por orden del santo oficio. ¿Sois parte de la Inquisición? Sí, Alteza. Soy la hermana Ana Fran. Ella es la hermana Semilla. Peleáis bien. La que derrotasteis no es una bruja cualquiera. Hay más como ella, pecadoras que amenazan a nuestro reino. No, no, pero estoy en mi primerito día. Estoy en proceso de aprendizaje. Debemos proceder con cuidado. Su ceremonia cada vez está más cerca de ser completada. Habéis hecho bien en rescatarme. Pero aún queda mucho por hacer si queremos detenerla. Pero antes de nada, debemos dirigirnos a la biblioteca. Es un lugar seguro. ¿Dónde se encuentra, Alteza? Más adelante. No muy lejos de aquí. Lo sabré cuando estemos cerca. Cuidaos de no caer en ninguna emboscada por el camino. He visto los cuerpos de otras monjas. Las brujas estarán al acecho. Entendido. Tendremos cuidado. Vale. Y con ello hemos subido nivel. Pero dos niveles, de hecho, curiosamente. La princesa ya está con nosotras. Vayamos a la biblioteca a ponerla a salvo. Y va a decir, pero no tenemos, presuntamente, forma de cambiar nuestros atributos y nada. Con lo cual, o será algo que se desbloquea más adelante o no se podrá, quizá. En cualquier caso, voy a avanzar. Nos ha dicho las emboscadas. Tenemos aún dos objetos curativos. Y si por aquí se han cargado de lo que supongo que eran las otras monjas, aunque no llevan el atuendo realmente. Y las espadas utilizadas, de hecho, son de la propia orden. Que ya sabemos que esa persona que estaba ahí junto a la bruja que hemos vencido, precisamente, era presuntamente la orden. En plan, traidora, supongo. Y sí, aquí está utilizando de nuevo el mismo símbolo. Así como también en los ropajes de nuestra protagonista. Igual más que de origen japonés, igual es chino. Que bueno, en cierto modo, los kanjis tienen un origen en diferentes formas de escrituras chinas. Así que una cosa conecta con la otra. Pero bueno, puede ser un poquito más preciso. Igualmente suena más de lo otro. Puede ser perfectamente. En cualquier caso, sí que la criatura que hemos hablado en primer lugar ahí, parecía un poco estilo bruja, pero estaba pensando, ¿qué serán las otras criaturas? ¿Son demonios? ¿Son invocaciones de bruja? ¿Es birros en ese sentido? ¿Es birros en general? No lo sé. Lo que sí que sabemos es que ahí tenemos un par de caminos. Pues en ese caso, supongo que bajaré. No lo sé. Ahí tienes un poquito de cariño, amigo. Esa caja estaba temblando por un momento, me ha aparecido. Ahora sí, para la noña mía. Me ha aparecido por un momento y digo, igual hay una criatura adentro, pero no. Y si lo que estáis durante el enfrentamiento, no sé, ¿qué es la barriguita amarilla? Debajo de los enemigos, ¿será en plan quizá como equilibrio, por llamarlo de alguna forma? Tipo, si le golpeas lo suficiente pierden el equilibrio y están vulnerables. Criptas de la clemencia. Archivo número 15 obtenido. Vale, aquí tenemos que utilizar una llave concreta que hemos visto antes en otra puerta. Entonces, documento, archivo... Ah, por cierto, hemos obtenido cosas nuevas. Amelia Soriet, 24 años. La princesa primogénita del sábado reino de Ramecia. Su objetivo es detener la ceremonia llevada a cabo por las brujas y restaurar el orden en su reino. En el año actual se estableció un consejo a través del cual las dos princesas reinarían en el reino. A pesar de esto, la hermana menor, la princesa Poem, traicionó a la corona y a la iglesia y se alió con las brujas. Intentando escapar de su hermana, la princesa Amelia acabó siendo víctima de una maldición. Y ahora la princesa llora en silencio mientras hermosas ramas y hojas brotan de su cabeza. Hombre, si te duelen lo comprendo, pero si es un mundo con magia y no te duele y lo puedes gestionar, supongo que podría ser peor, ¿no? Agradable no va a ser, pero podría ser peor. Lisset, y no sabemos cuántos años tenía, una bruja nació de una semilla del Bosque del Sur. Lisset vagaba en dirección a la ciudad de Orimiar en busca de quien inició la ceremonia. Allí, cerca de la catedral de la Santa Hildreth, conoció a Devoir, vamos a decir por ejemplo, ambas se convirtieron en responsables de cuidar de la princesa Amelia. La marca de su frente es una señal del ennegrecimiento vestigial de su piel, un fenómeno común en aquellos que pasan por la transformación en bruja. Primero la piel se vuelve negra, para luego tomar otro color de forma permanente. Vale, interesante. Y tenemos también a Ramecia. Es un reino norteño que hace frontera con el reino de Ranilia. Los dos reinos se fundaron como lugares de fe y ambos albergaban organizaciones de la iglesia. Por este motivo ambos han estado en guerra con las brujas desde que la primera ceremonia se llevara a cabo, cuando la brujería se calificó de pecado. Orimiar es la capital del sagrado reino de Ramecia. El nombre le viene del símbolo nacional, una serpiente blanca capaz de curar cualquier enfermedad. Con más de 500 años de antigüedad originalmente se construyó como un asentamiento donde acoger a los soldados que lucharon contra las brujas de antaño. En el presente, la ciudad se ha convertido en el campo de batalla principal de la Cuarta Guerra de las Brujas. Muchos de sus habitantes, incluyendo la realeza y el ejército, o han huido o se han atrincherado en sus hogares, aguardando los milagros del santo oficio. Curioso que el símbolo nacional de un lugar religioso, digamos que bastante inspirado supone la religión cristiana específicamente, y sus diferentes variantes y ramas, sea una serpiente blanca. Porque suele estar más relacionado en muchos casos, tradicionalmente con el pecado original, no hay algo que no es de fiar, aunque sí que en algunos otros contextos de medicina, por ejemplo, pues utilizan símbolos relacionados con lo cual puede ser por eso. Pero sí, generalmente las serpientes, el consellero, son de confianza en muchas religiones y demás. Hola, Bait. La ciudad de la lluvia es la ciudad santuario donde se encuentra la Capilla Blanca. La ciudad hace honor a su apodo, siendo principalmente el hogar de los peregrinos y viajeros provenientes de las regiones plagadas por la sequía. O sea, las constantes tormentas que caen durante todo el año no son de la grado de las monjas locales. Vale. Y a su vez alguna cosa más. Eso es todo, vale. Pues interesante, desde luego. Y con ello podemos continuar en otra dirección. De momento los enemigos no me están soltando nada. No sé si van a soltar objetos más adelante. Me refiero en cuanto a armas, elementos consumibles. Sí que por ahora parece relativamente simple este juego en concreto, en comparación a otros similares dentro del género, incluso el propio Reverend the Moonlight. Pero habrá que ver cuando avancemos si la cosa cambia o no. De momento me está divirtiendo, me gusta el estilo visual, así como la banda sonora acompaña muy bien. Pero, como digo, a su vez, pues no sé después a nivel de la vida y demás, como cambiará la cosa. Un poquito justito eso, pero bien supongo. Y la otra cuestión es que por ahí vamos a avanzar, pero mi duda viene a ser más bien. ¡Ostras! Se ha enarquillado el capullo. Cuidadito que con dos explosiones me muero, básicamente. Que es todo pero un montón. Esto hay que decirlo. Pero si voy a decir si este será el camino correcto, pues teníamos otro por allí. Disponible aún. Pero bueno, mientras pueda avanzar, supongo que avanzaremos. Y más teniendo en cuenta que, en el por de los casos, teníamos por ahí el punto de control, al cual podré regresar antes o después. Lo único que te puedes dejar a veces en estos juegos... Ah, mira, puedes atacar incluso de forma automática a la otra criatura que estaba cerca, porque la primera ha muerto. Aunque la que le he parado ha sido la primera. ¿Qué ha entre los inciensos? Incienso blanco obtenido. Vale, pues lo que voy a decir es que antes y después volveremos y en estos juegos te dejas igual algún objeto. Y sí que a veces puede ser importante. Por ejemplo, si es, digamos, ¿no? Imaginemos por el momento que el incienso blanco es otro curativo, por decir algo. Pues si no lo recoges y avanzas la partida, podrías echarlo en falta después, ¿no? Mismamente en algún enfrentamiento. Pero bueno, no creo que vaya a ser otro curativo. Disparo un primer proyectil. Vale, de hecho pensaba que iba a ser típico de... Te quitas el veneno o lo que sea, pero no. Vale, pues el de sangre mola en concepto, pero no sé qué punto voy a emplear ahora mismo. 10, ¿eh? Eso está bien. Así que lo voy a quitar temporadamente, porque no va a tener muchas cosas en la barra. Y aquí tenemos un ascensor y un comentario nuevo. Hay tantos cadáveres. Necesitamos la llave que hemos visto antes en otros lugares. Tenemos una caída como posibilidad, que sí que me intriga, porque claramente camino hay. Y supongo que cuando tenemos algún tipo de subida o caída vertical, también podemos estar pensando en cosas ocultas. ¿Es esto la biblioteca? De momento, desde luego, no. Entonces, vamos a pensar dos cosas. Para empezar, no sé si podré subir a partir de ese punto. Y lo otro es que efectivamente esto podría continuar con lo que hemos dicho antes o conectar más bien. Uy, cagué. Eso, voy a contar con ello. Quinto, 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 quinto. Relaja, relaja un poquitín, ¿eh? Que estáis muy nerviosos vosotros. Criaturillas. Estáis muy nerviosicos. Déjame que pruebe un momentito esto. Vale, es un disparo, parece ser, ¿no? Como quien dice. Casi parece que está disparando con un arma de fuego, me refiero. Lo cual mola. Y parece ser bastante directo, pero voy a experimentar un poco más con ello después, si es posible. Inspeccionar nota. Vale, está pensando que vamos a inspeccionar el cuadro en su lugar. Bajo el gobierno de esta casa, debo confesar, pues he roto mis votos de obediencia y castidad. No te preocupes, amiga. Hace dos noches actué de forma indecente e impulsiva. Quiero arrepentirme de mis actos. Ojalá no lo hubiera disfrutado tanto. Perdóneme, reverenda madre. Ella también lo hace, en secreto. No te preocupes por ello. Que es toda una tapadera para que no pienses que lo hace, pero lo hace también, en secreto. Entonces, con ello, como decíamos, por ahí quizá podamos regresar al punto de guardado. Y lo otro que por ahí quiero revisar también, es que había un elemento que podíamos recoger. Otra moneda de plata. Vale, pues, típico coleccionable, que no sé si después podremos emplear en algo más. Es más allá de lo obvio de, consíguelo todo. Y que le hace un experimento. Vale, y no. No es un proyectil que vaya a hacer a los enemigos, lo cual me lo suponía, pero quería saberlo con certeza. Porque podría ser práctico, ¿no? Tenerlo claro. De cara a que, en el futuro, si hace falta, pudiéramos lanzarlo con un desnivel, por ejemplo, respecto al enemigo. Bueno, es un disparo de lo más lineal en su comportamiento. Lo cual me parece bien. Pero eso, habrá que aprovecharlo de ese modo. Puedo acabar contigo, y ahora sí que me puedo tirar por ahí, supongo, y acabar con vosotros a su vez. No tengo tanto incentivo para matar enemigos básicos, ya que la experiencia que me dan parece ser mínima en comparación a jefes. Supongo que, si ves que algún jefe te está dando problemas, igual sí que podrías subir niveles de esa forma, ¿no? Pero probablemente será un proceso no muy óptimo, como decimos. E incluso posiblemente relativamente lento. La biblioteca se encuentra ahí delante. Seguidme, por favor. ¿Es un teletransporte? Ok, pues pensaba que iba a estar en la otra dirección, teniendo en cuenta que hemos encontrado librerías, ¿no? Aunque está medio vacías. Menos mal que llegamos sanas y salvas. Hermanas de la Orden, esta es la biblioteca secreta, refugio de la realeza en tiempos de necesidad. Me quedaré aquí por seguridad. Las brujas no conocen este sitio. Me extraña mucho que sea el caso, pero bueno. Va, vale. Alteza, nosotras formamos parte de un grupo de monjas que se dirigía a la catedral. Fuimos sorprendidas por una mentisca y nos separamos del grupo. Llegar nos llevó algunos días más. Vale, no me dejan leer, ¿eh? Supongo que se ha intencionado como cortado en la frase, pero no me han dado casi tiempo a ni siquiera percibir lo que ponía específicamente. A excepción de vosotras dos, no encontraréis a ninguna monja con vida. Ah, ah, qué desgracia. Los muros de la catedral se han teñido con la sangre de aquellas que profesaban devoción a los dioses. No somos rival para el enemigo. Cada rincón de este lugar destila oscuridad. No puede ser. Supongo que eso es que están susurrando, ¿no? Cuando lo ponen gris. Voy a interpretarlo así, pero no sé con certeza si es un pensamiento interno o susurrando o, como exactamente, debís encontrar a mi hermana menor, poem, y detenerla. Ella es la responsable de la ceremonia de las brujas y de la maldición que pesa sobre mí. Si nadie le pone freno, se perderán más vidas inocentes. Hay que poner fin a su locura. Poem debería estar en el castillo. Alteza, ¿cómo podemos llegar hasta allí? Hay una barrera bloqueando la entrada principal, algún tipo de brujería defensiva. No hay mucho que hacer contra algo así, me temo. Sin embargo, esa mujer de antes, la del atuendo negro, es una traidora de la iglesia, anteriormente conocida como la hermana de Boar. Encontradla, ella debe saber algo sobre la barrera. Una traidora, pero si así fuera, no se pondría a cooperar con nosotras. Haréis que hable, las monjas tenéis vuestros métodos. Oye, oye, nada de tortura, ¿eh? Alteza, no me rendiré ante mi hermana y no abandonaré a los vuestros. Encontrad a la traidora, la hermana de Boar. Puede que su perfida lengua nos sirva de algo. Vale. Y con ello, nuevo comentario. Me pregunto si habrá cuentos en la biblioteca. Mi favorito de niño, de niño, perdón, era la doncella vestida de blanco. No sé el momento de leer cuentos, pero ok, tenemos una señal azul supongo que de vuelta y una roja por ahí arriba. Y esto está brillando también. Ok, un montón de cosas, ¿eh? Técnicas de combate. Puedes ir a las brujas con tu espada y tu cruz. Tanto ataques físicos como inciensos pueden ser utilizados estando en el aire. Distintos ataques e inciensos producirán diferentes resultados. El daño provoca puede depender tanto de tu nivel como de las características del enemigo. Cuando un enemigo es golpeado este se queda atordido. Si tu medidor de atordimiento se llena por completo se quedarán momentáneamente paralizados. ¿Vale? Eso es lo que representa. El enemigo recibirá más daño si se le ataca cuando esté atacando o si se le ataca estando paralizado. Vale, con lo cual un poco de riesgo recompensa en ese sentido, ¿no? Puedes atacar mientras te ataca pero tienes que después esquivar con aún más precisión o parar o lo que sea. Así que premia el riesgo básicamente. Si recibe un daño superior al doble de sus puntos de salud obtendrás la doble de experiencia. ¿Vale? Voy a estar overkill básicamente. Correcto. Técnicas 2. Bloquear con éxito un ataque enemigo lo anulará y desenclarará un contraataque que lo paralizará de inmediato. Algunos enemigos no pueden ser contraestados y en estos casos tan solo se bloqueará el ataque supongo que ponía aunque creo que faltaba la palabra. Evadir los ataques enemigos es otra técnica defensiva que te permitiría evitar recibir daño. Bien. Y leeremos también lo demás supongo es importante, ¿no? aprender y aparte vemos que no son tan largos algunos de ellos. Una vez los derrotes recibirás una determinada cantidad de experiencia. Darro de enemigos especiales sin recibir daño para obtener inciensos especiales únicos. Ah, amigo. Al igual que la entrega anterior bueno, la entrega anterior no. No tienen por qué estar conectados se supone que es un juego aparte pero me he confundido. Simplemente quería decir al igual que en Rebriandar de Moonlight lo que ocurre es que puedes vencer a los jefes y si no recibes daño te premia especialmente. Es algo que en parte me gustaría probar pero no tenemos el punto de control por lo menos en el caso del jefe anterior tan cerca como para hacer carga de partir y volver tampoco está muy lejos pero sí que es algo que es una cuestión de práctica más que de hacerlo instintivamente, ¿no? Tienes que probar unas cuantas veces así que no creo que sea tan interesante ver pero sí que suele ser interesante cuando tú lo juegas por tu cuenta hacerlo. Acumular experiencia es uno de los métodos que te harán volverte más fuerte simple desde luego y cuatro puedes contraer ciertos estados de salud negativos estos estados desaparecen con el tiempo el veneno reducirá progresivamente tus puntos de salud y una maldición reducirá el daño de tus ataques y te hará recibir más daño y finalmente la mudez te hará que no te puedas utilizar ningún incienso vale, eso suena grave desde luego, ¿no? y técnicas avanzadas es posible realizar nuevas acciones rápidamente en cuanto la acción actualmente en progreso se complete por ejemplo puedes quemar incienso en cuanto un ataque físico alcance a tu objetivo también puedes recuperarte rápidamente tras una gran caída si ruedas en cuanto toques el suelo ¿vale? eso mola y a su vez determinados ataques incienso estarán inmunes en aturdimiento o en ataque a los enemigos vale, de momento no sabemos si alguno nos va a proporcionar los que tenemos pero mola ¿tú quién eres? hola, bienvenida mi nombre es Harina esta biblioteca es una ubicación especial conectada con muchas otras estoy a cargo de ella ¿te diriges al castillo? ya no es una zona segura está infestado de brujas ya que estás aquí ¿por qué no echarle un vistazo de mi mercancía? ¿con qué te voy a pagar? ¿con las monedas de plata? ¿puedo ir a otra? ¿resulta de utilidad? nunca se sabe ¿en qué puedo ayudarte? curioso pues no lo sé sí, con las monedas de plata vale incienso de loto precio 3 restaura el 2% de los puntos de salud máximos por cada enemigo derrotado vale, eso será pasivo ¿no? eso suena muy bien dispara un proyectil que provoca más daño si los puntos de salud del usuario están al máximo también suena bastante bien ya sabes si lo podríamos pensar por ejemplo la Master Sword de la saga Zelda ¿no? aunque no sé si va a ser que lo lanzas tú manualmente como ocurre con el incienso blanco o será algo que te equipas pasivamente pero bueno en principio suena bien pero sí lo de el efecto de curarte con las matanzas suena muy bien ya nos veremos uy, pásate por aquí de vez en cuando puede que tenga algo nuevo para ti vale, entonces no es tanto un coleccionable a secas como algo para comprar lo cual desde luego te invita más a buscarlo desde luego escuché tu conversación con la princesa teniendo en cuenta que el perignaje está a la catedral perdón hacia la catedral debe haberos llevado unos días supongo no estarás al día con las noticias los herejes han hundido dos barcos de la capilla blanca ya ni los monasterios del sur están a salvo aunque tú pareces estar bien supongo que su brujería no puso una amenaza para ti ¿me equivoco? se me da bien son bastante duras no hay que menospreciar nunca al oponente las brujas son bastante duras ¿ah, sí? tira bien bueno eso espero jaja vale, pues gracias y con ello ¿me puedo subir aquí? sí y te regalo misterioso fin de la sentencia obtenido había una nota especial a un lado reverie under the moonlight ah, es un regalo por tener otro juego también y mi biblioteca de steam vale, pues con ello es un objeto ¿de qué tipo? es una espada ah, y ahí ha aparecido una separación ¿por qué? eso que sale de hecho aquí si os fijáis el simbolito, ¿no? digamos como un crecimiento puede tener que ver precisamente con la maldición de la princesa pero no se puede estar separado igual lo han hecho ahora porque tenemos más objetos y para clasificarlos puede ser entonces esto es daño base ataque físico 1 y esto también una espada especial que tiempo atrás empuñó una monja de una tierra extranjera vale, pues mola visualmente pero aparte el ataque es diferente en parte para ser sincero no soy muy fan tener digamos que ventajas extra por tener otro juego o DLCs o lo que sea en contextos de videojuegos entonces en parte no quiero emplear por eso pero sí que me mola el concepto y la apariencia tampoco sé hasta qué punto va a ser ventaja porque sí giras y golpeas pero si lo piensas la animación perdón, por aquí no es es por otro lado de la otra espada es muy similar ya que pegas dos impactos y después un espadazo adicional igual incluso el daño ni siquiera se nota lo probaremos un poco y ya está pero si no me gusta tener ventajas extra respecto a otros jugadores en ese sentido así que ya veremos por ahora nos podemos marchar por aquí supongo no sí regresar a donde estábamos y podremos quizá ha aparecido aquí vale, eso está genial un punto de control pero aparte iba a decir que podremos conectar por aquí de hecho hay un punto de intermedio a media altura que claramente no teníamos vale, lo que estamos viendo de hecho es que por aquí igualmente no se podía venir hasta ese punto ¿tú qué eres? una flor claramente no sé si debería golpearte sinceramente vale, pues darme lo de experiencia supongo que sí que será algo que debía hacer eso es algo que a veces te genera duda en los juegos de este tipo puedo hacer algo que sea incorrecto lo que hemos dicho antes por ejemplo golpear a esa criatura no lo sé igual precisamente en este juego es al revés que por no golpearla no he conseguido algo o lo que sea pero bueno ante la duda desde luego prefiero no hacerlo todavía porque más adelante siempre puedes regresar lo que sea vale, ahí tenemos otra moneda de plata con lo que haría que puedo comprarlo otro y me gustaría que fuera pasivo pero como decimos no lo sabemos con certeza así que lo veremos después por ahora eso sí os puedo dar caña a vosotros cuanto antes y por fin una caja tenía algo que por cierto hemos roto un montón pero hasta el momento quitando esa creo que ninguna tenía nada así que es por saber que pueden tenerlo vale, me he colado me ha podido un poco la ansia en parte también porque antes he golpeado uno de esos de bombas se ha muerto súper rápido y he pensado será que si le golpeo teniendo la bomba en la mano le explota a él o algo así y no sé sinceramente si ha sido por eso pero claramente tiene más de 100 y pico de vida y antes aún no le pegó un espacio de 130 o 140 y ha muerto rápidamente igual ya había debilitado previamente y me ha confundido por ese motivo pero cuidado y por aquí tenemos la opción de alcanzar el saliente eso sí comenzamos debilitándonos un poquito vale, eso es lo que hacen eso es más intenso lo que esperaba me parece que va a ser en plan un ataque básico en esa posición pero tiene mucha altura de hecho en su efecto y en parte viendo que este era el camino correcto que esto es más sospechoso que vamos pues estoy pensando que igual me gustaría revisar lo que hemos dejado por la otra parte ¿no? por el este pero bueno de momento no tenemos teletransporte entre puntos de control y más adelante lo sabrá vale, tenemos otra flor de esas con lo cual claramente sí que es algo que se podrá desde luego acumular como quien dice a modo de coleccionable casi supongo por ahí tenemos camino también y mi duda es ¿esto me va a hacer daño? presuntamente ¿no? no sé lo que hará entonces exactamente vale, sí que me hace daño pero cago en es por quedarte un poco de tiempo de pie precisamente he pensado si me quedo para pasar algo pues sí sí que pasa sí en lo positivo es mutez que es algo que es grave pero me imagino que será más grave para un jefe por ejemplo mientras que aquí lo necesito utilizar ahora mismo los inciensos veo que puedes golpearle cuando el enemigo ya está técnicamente ah, aquí me han dado mucha más experiencia en cambio no es igual es cada una de las flores te da diferentes cantidades no lo sé pero iba a decir eso que en principio veo que puedes golpear a los enemigos una vez muertos ya y es algo que antes me había aparecido pero no estaba seguro y quizá responde a lo que estaba diciendo antes que lo que estaba haciendo es overkill a algunos de ellos pero en realidad tampoco tienen tanta vida tú claramente eres algún tipo de enemigo o criatura peligrosa vale, pues desde luego no es lo que pensaba que iba a ocurrir sinceramente en cuanto a que como que me he quedado de saliente y automáticamente me ha hecho daño vale, si los puedo golpear son como una especie de sanguijuelas extrañas como una babosa pero con cuernos o sea con pinchos en lugar de digamos el ojo que se extiende ¿no? al estilo caracol y con ello tiramos de la palanca vale curiosamente porque tiene cerradura pero veo que cuenta así entonces os podré matar a vuestros de otro saliente igual sí yo de hecho no pensaba que eran criaturas pensaba que eran pinchos en plan si te caes aquí o incluso una planta carnívora que iba a saltar para agarrarme o algo así pero no ha sido para nada el caso no ah, esto conecta por ahí vale estupendo en ese caso hacemos así y déjame que regrese un momentito ya ha quedado toda la vuelta y eso está muy muy bien y estás brillando y antes también estás me pregunto si a veces saldrán cosas nuevas no lo sé de momento no es el caso vale entonces un par de cosas lo primero tenemos cinco no, tres monedas perdón que veníamos a comprar por eso el otro incienso y a su vez he recogido un documento eso está pesado algo recogido ahí quería mirar un archivo esto en concreto catedral de santa gildrez la fundación de santa gildrez se remonta hace algunos siglos cuando la catedral estaba bajo el mando de la hermana aim vamos a decir aim me no sé cómo se pronuncia la verdad es que sí que veo influencias por ejemplo de algunas palabras que pueden tener quizá origen en el francés que es un idioma que no conozco para nada entonces no lo sé con certeza otras sí que son de otros países o digamos influencia de otros idiomas precisamente harina que no sé si es intencionado o será harina pero bueno por aquel entonces la amenaza de las brujas era mucho menos relevante y las monjas disfrutaban de una vida mucho más pacífica sin embargo la catedral ya no es un lugar de oración puesto que en ella se libra la batalla contra las brujas que han entrado en ella la proximidad de la catedral respecto a castillo real se ha convertido o la ha convertido más bien en una posición estratégica vale pues interesante desde luego y si luego no sé tampoco en el idioma digamos de creación original como se llamarán los personajes porque en algunos juegos sí que lo traducen que personalmente no soy muy fan de eso pero nuestro protagonista se llama Semilla y yo creo que no se llamará así originalmente por ejemplo en inglés que de hecho creo que el creador principal o el diseñador digamos ya que un juego lo crean bastantes personas incluso en troll indie muchas veces varios integrantes pues no sé dónde será sinceramente en cual es el caso vamos a comprar esto y ahora que te he comprado algo me pregunto ¿vas a hacer un restock? uy perdón ha dicho que en algunas no sé de las monjas no se unen por voluntad propia sino más bien un poco muy obligadas y con algún contexto vale tenía que haberlo dejado pero me confundí porque si iba a repetirme lo mismo antes y no pero creo que ha dicho que algo así como que algunas monjas no se unen por voluntad propia sino que más bien igual lo hacen por otras condiciones como insinuando que el caso de nuestra protagonista es bastante común y que en general pues que muchas veces es un poco con miedo también ¿no? quizá así que deja que te lo pregunte ¿te se darán para tu iniciación? por respeto algo que no tengo contexto sobre ello con lo cual no lo recuerdo no importa probablemente sea mejor que no lo recuerdes vale entonces te puedo repetir déjame por favor que lo repita dime ¿puedes oír el llanto de los dioses? no esto es diferente se dice que los miembros de la orden pueden oír gemidos divinos en sueños siento curiosidad sobre el tema tengo fe pero ni lejos tal devoción jaja mis disculpas hermana debería dejarte tranquila una vez ya basta de chachara me tienes que dejar hacer la rotación de frases algo distinto sobre ti jajajaja no importa no te preocupes que diferente que diferente sobre mí ¿algo más? no esto ya es lo mismo vale si eso ha sido horror mío al 100% pero me apena un poco disculpadme porque realmente quería leerlo lo que iba a mirar es efectivamente si tenías algo nuevo y no vale pues con ello inciensos sí que es por aquí sí en ese caso perfecto porque hasta el momento la única curación sí que era un poco verkin en algunos casos en cuanto gastábamos de más y aparte la malgastábamos por ese motivo así que me alegra poder hacer esto y ahora voy a mirar el mapa y si por ahí podríamos bajar pero aquí todavía tenemos un par de trocitos que me gustaría revisar como mínimo para completar esa información a ver qué exactamente nos vamos a encontrar y de proceso por lo tanto si me deja algo importante o si es una puerta cerrada que requiere llave o lo que sea a ese tipo de situaciones me refiero vale y ese trocito que me falta ahí ¿qué? ahí lo tenemos eso es muy de algunas entregas de la saga Castlevania cuando ya son estilo Symphony of the Night que te queda un cuadrito de escalaría haciendo saltos y demás a ver si lo consigues que no es nada importantísimo ni mucho menos pero solo por tenerlo revisado en la medida de lo posible pues viene bien así que me hace gracia por eso entonces por aquí mismo es donde nos habíamos quedado y como decíamos hoy tenemos un par de posibilidades mínimo y esta sería una de ellas ya te conocemos ya sabemos lo que haces con lo cual que antes se asomó el hocico y ha sido en plan luego si se vuelvo vale 7-8 overkill vamos con creces ya que estás muerto ya cerrado y sí que te puedo mantener ahí en equilibrio no me da por aquí oculto ok pero sí que tenemos camino eso me parece bien y tenemos una puerta cerrada y llave de ese tipo de las dos que hemos visto hasta el momento diferentes toca el recipiente has obtenido la habilidad de ataque cargado mantén nuestra botón de ataque para realizar un ataque cargado especial vale pues eso mola eso sí acabo de ver que pone 3 disponibles lo cual me mola un poco menos pensaba que iba a ser que a partir de ahora puedo hacerlo libremente y claramente tiene sus limitaciones lo cual lo comprendo en parte pero pensaba que iba a ser en plan ahora tienes esto nuevo y lo puedes utilizar siempre que quieras en plan nuevo desbloqueo de habilidad y eso hubiera molado pero no va a ser el caso aparentemente eso se hace un montón de daño por lo que veo y a la vez me ha puesto un poco en riesgo en la situación no creo que pueda subir no efectivamente y no me deja majar una vez ya he pulsado a pechugo y vale pues no sé por ahí abajo había puerta cerrada también claramente el ascensor sí que tiene un hueco debajo ah pero no eh visualmente me refería sí que tenía pero no es el hueco de ascensor sino esta caída que hemos hecho antes correcto bueno es la probabilidad que estamos y sí que estamos en un lugar completamente nuevo con una caída por ahí también algo por aquí no nada que destacar y vamos a cambiar por cierto a proyectiles para cuando el show emplearlos ya que eso que más sentido tiene que llevar en la mano hombre sí que es un momento de pánico o peligro quieres utilizar el inciso curativo vale aquí sí que se escucha sonido característico y nos encontramos en una zona con un filtro azul y una criatura tú que vienes aquí se ha defendido no te creas que que es moco de pavo precisamente cúrate ahora pasamos otra vez claro por el filtro precisamente no he reconocido que tú eras diferente ¿eres una nueva? sí eres una nueva sí ostia cuidado en ese caso déjame que recoger un momentito esto y ahora te golpea a ti y ahora pase a través y ahora cargue una estocada estas ya veis si ponéis en línea perfecto y ahora pasa a través y contraataca vale no ha sido tan peligroso un concepto pero sí que al momento la sorpresa me ha pillado que para eso está que era cogido por cierto no podía ver lo que era un objeto especial cargado con la energía de las santas despertó en tirabilidad de realizar un ataque cargado manteniendo pulsa el botón de ataque vale eso es lo que me he recogido antes claramente pero ahora he recogido otra cosa y no sé lo que ha sido sinceramente un documento habrá sido monedita porque tengo las mismas o sea cero ahora mismo igual ha sido un documento santo oficio puede ser puede ser vale la organización formal de la iglesia su edificio principal a la capilla blanca se encuentra la ciudad de Olavide el santo oficio es una entidad poderosa muy respetada y temida por la sociedad es liderada por su gran eminencia la autoridad que se comunica directamente con los dioses aparte de él la organización es dirigida por varias órdenes de monjas entre ellas se encuentra la orden de la duodécima santa la cual destaca por ser la mayor y más influyente estas órdenes comunican las leyes de los dioses al populacho y prometen grandes recompensas en vida para aquellos que son obedientes y fieles al mismo tiempo los ciudadanos que desafían la palabra de la iglesia son perseguidos y juzgados como herejes lo cual confirma un poco mis sospechas de quizás no sean todo brujas precisamente estos juicios llevados a cabo por la inquisición de la iglesia son actos de opresión que deciden el destino de cada individuo bajo investigación la mayoría la mayoría de las veces el acusado es el dado culpable y sentenciado a morir en las llamas vale pues con ello efectivamente confirmamos que igual todo era bueno por parte de esta organización igual estoy de acuerdo más bien con la otra organización por lo cierto vamos a poner la otra espada aunque solo sea por mera curiosidad así que lo va a llevar un poquito también curiosamente el ataque aéreo también cambia bastante cambia tanto que de hecho el ataque aéreo me podría dar acceso a zonas inaccesibles de otro modo eso parece oh no me había fijado cago en todo en el malgastado que había cambiado también eso vale el tajo cruzado pero si el ataque aéreo este nos da un poquito de altura al golpear y como digo eso puede ser ventajoso de una forma que no sé si sería intencional supongo que sí que obviamente habrán testado y tal y sabrán que puedes hacer cosas que igual no deberías de otro modo tan pronto de hecho en estos juegos suele ser común que haya formas de romper como decíamos un poco el avance a modo de espirrano o lo que sea así que quiero pensar que sí que será el caso pero pero sí eso es curioso y la otra cuestión es la que hemos dicho que a cambio tiene un ataque también diferente propio me gustaría que al igual que puedo cambiar los los elementos de tipo incienso voy a cambiar las armas en plan rápido hombre no siempre querrías pero bueno tenemos un par de ellas ya que por ejemplo el botón back en el mando por defecto habitualmente se utiliza para el mapa y en este caso no es ese sino el botón lateral izquierdo con lo cual podrían invertir el estado de esos dos elementos y encajaría perfectamente tiradito que iba a lanzarme la bomba y con ello pues si la espada funciona bien sí que es cierto que precisamente como me suponía en base al tipo de combo que hace al golpear tampoco es necesariamente mucho más efectiva que ya teníamos así que sí parece que está equilibrada me lo suponía que no iba a ser como digo tampoco nada sorprendente pero a nivel de desequilibrio o muy rota aunque a veces sí que surgen cosas que son usos un poco indirectos que precisamente suscitan el beneficio cosas como este jugador ha descubierto que si haces ese ataque justo que hacelas la animación con esto otro en el momento oportuno pues te permite hacer un ataque extra y luego lo utilizas no sé dónde y situaciones como esa para arrasar contra enemigos o lo que sea pero bueno lo que quiero mirar también ya que estamos aquí si puedo cargar este ataque de hecho ya que lo tenemos vamos a emplearlo contra criaturas que va a ser por supuesto más interesante pero bueno el experimento no es tanto en efecto que eso sí que mola mucho claramente eso cual sí que es más poderoso que todo lo demás yo creo que lo que te ofrece no me refiero pero lo que ya prueba es que eso lo hemos gastado y ahora si vengo por aquí y me equipo lo otro tienes todas las cargas con lo cual es por separado y eso quiere decir que a veces puedes querer utilizar las dos armas en lugar de elegir una u otra en ese sentido yo creo que con esto ya más o menos hemos podido ver bastante bien en qué consiste el juego y la verdad es que así de primera es la impresión inicial que me llevó sobre él sin duda ha sido positiva personalmente me ha gustado me ha divertido y me ha interesado lo que hemos podido ver durante esta primera partida en primer lugar su aspecto gráfico si no me ha parecido atractivo me gusta especialmente la estética empleada sobre todo la utilizada para diseños de personajes principales así como secundarios como serían las monjas así como brujas y otros personajes que hemos encontrado en nuestro camino también el uso de retratos en algunos momentos clave con un poco más de detalle que son incluso bastante adorables de la misma forma también los elementos de ambientación así como de decoración del entorno y las animaciones también son las que hemos visto hasta el momento bastante cuidadas a nivel de combate y todo eso algo que me parece un poco menos memorable hasta el momento por lo menos son diseños de enemigos básicos también en parte porque en muchos entornos tenemos filtros de lo más agresivos podríamos decir en cuanto a que oscurecen un poco la imagen hacen que los colores sean menos intensos y en parte quizá no te permiten tanto disfrutar de la estética base en ocasiones o percibir también los diseños empleados lo cual a nivel personal de forma completamente subjetiva no me gusta ese aspecto tanto como queda pero comprendo la decisión creativa y la respeto igualmente ya que es algo completamente relativo y que tampoco tiene precisamente mucho impacto en la partida pasando a la banda sonora acompaña muy bien me ha gustado mucho el estilo utilizado sí que es como con un toque digamos que un poco de ambientación secundaria pero a la vez también con toque melancólico podríamos decir pero eso es lo que me inspira sí que en el combate contra el jefe la verdad es que no me he fijado mucho pero supongo que se habrá vuelto más intensa y frenética como suele ser común no me he fijado porque estaba concentrado intentado hacerlo decentemente aunque he luchado un poco mal pero sí en principio durante lo que es el resto del desarrollo conversaciones y demás es una banda sonora muy ambiental muy agradable como un poco como decíamos melancólica en cierta forma tiene belleza pero también te transmite una sensación de que la situación en la cual te encuentras es un poco triste también lo cual quizás que lo estoy interpretando yo así y estoy romantizando algo que igual no es el todo intencionado pero me encaja perfectamente con la idea de que estamos haciendo una tarea que nuestro personaje seguramente estará más o menos satisfecha a la hora de hacerlo porque está haciéndolo bien desde su punto de vista pero está un poco forzada en esa situación y está perpetuando lo que estaban haciendo los miembros de esa orden a su propia familia o incluso a otra persona inocente ¿no? otras personas en general un montón de familias destrozadas como digamos derivadas de las acciones de esta orden entonces sí que es algo como estoy haciendo esto un poco obligada un poco porque siento que tengo que hacerlo pero también si bien lo estoy haciendo bien claramente la situación no me agrada mucho y por ese motivo pues me siento triste ante ello como digo igual me estoy inventando 100% pero me encaja y eso lo transmite bien lo cual sin duda pues da al jugador la opción de digamos que también sentir un poquito esas sensaciones por último pasando a sus mecánicas de momento me han divertido y me han gustado pero sí que es cierto que quizá he esperado un poco más de ellas a nivel de complejidad o profundidad e incluso flexibilidad principalmente porque dentro de lo que sería subgénero de juegos con estilo metroidvania y elementos roleros así como también por otro lado los que están inspirados en la saga souls son comunes algunos elementos que precisamente son comunes porque para el juego suelen ser bastante satisfactorios cosas como por ejemplo que a subir nivel puedas aplicar puntos de atributo y con ello dirigir al personaje hacia un formato concreto voy a ser más ágil y hacer más daño pero a cambio soy más frágil o tengo más vida pero en cambio pues hago poquito daño cosas así siempre es interesante comprendo que a veces es complejo el poder equilibrar esas cosas pero como digo es algo que a veces puedes esperar no lo digo en tono negativo porque no puedes achacar al juego que tú esperas sin que él te lo haya prometido pero bueno simplemente lo destaco porque es algo que estaba pensando así como también por ejemplo es muy común en los metroidvania incluso que los enemigos suelten objetos de vez en cuando sean consumibles sean de vez en cuando objetos de equipo inusuales así como también incluso dinero técnicamente tenemos una forma de moneda pero es una moneda limitada y coleccionable entre comillas tienes una cantidad exacta repartida por el mapa siempre en el mismo lugar y con ello puedes comprar pero sí que eso hace que no puedas comprar tanta diversidad de objetos o digamos que adaptar al personaje a una situación voy a comprar esta lanza me la voy a equipar pero en lugar de esto luego no voy a poder comprar este hechizo voy a tener que matar a este enemigo varias veces para conseguir suficiente para comprar una poción o cosas así entonces eso es algo que se echa un poco en falta para tener más tareas posibles más variación en cómo jugar un jugador u otro o incluso tú mismo al hacer una partida adicional cuando te hayas pasado todo lo que sea tiene cierta responsabilidad supongo que basada en que vas a intentar hacerlo mejor supongo que podría ser que se exploquen dificultades cuando te lo pases no lo sé pero al margen de ello si intentar vencer a los jefes y no recibir daño siempre es un elemento de interés y es algo que me gusta también tiene cierta variación en el tipo de inciensos o incluso armas que emplees hasta el momento las armas solo hemos visto la inicial más esa que teníamos por tener el momodora 4 pero sí que me ha gustado mucho por ejemplo que los ataques que utilizan aunque son dos espadas bastante similares visualmente en cuanto a la longitud y demás pues sí que la animación es muy diferente e incluso diferentes ataques como el aéreo y también ese especial mi esperanza es que al avanzar la partida haya bastantes armas y se vuelva más complejo a nivel de que vayamos desbloqueando al igual que ese ataque especial que hemos conseguido cargado pues otros elementos similares pero sí como decimos un poquito simplillo sí que es en ese aspecto en comparación a otros juegos del género de la misma forma el sistema de combate responde bien es satisfactorio hacer las tareas de combate digamos que luchar parar esquivar y demás algo que a nivel personal no me suele agradar tanto pero comprendo que a veces es necesario para hacer un poquito más de riesgo los combates es el daño por contacto directo porque considero que siempre es un mejor diseño que el enemigo tenga que hacer un ataque para dañarte ya que por ejemplo por lógica real tú te acercas a una persona y no te hace daño automáticamente como digo comprendo que en el mundo de los videojuegos para equilibrarlo y que sea más peligroso un combate tienes que hacerlo así pero mismamente en la saga souls no ocurre generalmente tienes que acercarte y después que éste haga un movimiento de hecho un compromiso intermedio es que muchos enemigos tengan ataques rápidos cuerpo a cuerpo en cuanto a que si te pasas mucho tiempo a su lado tenga un abajazo por ejemplo un espazo rápido o cualquier cosa así entonces se puede equilibrar en base a eso y como digo no es algo que tampoco se agrabe te acostumbras a ello y ya está pero sí que me imagino por ejemplo situaciones en las cuales tú esquives algo correctamente con una voltereta y por la longitud de la misma acabes aterrizando prácticamente en contacto con el enemigo o éste se mueve justo un paso y entres en contacto con él teniendo en cuenta el daño por contacto que es bastante elevado parece ser pues sí que puede ser algo bastante desagradable en situaciones concretas comprensible te puedes adaptar a ello pero sería como digo más satisfactorio si no fuera así y tuviera que depender el enemigo de sus ataques y animaciones para dañarte más allá de eso divertido interesante hasta el momento me han gustado los elementos de historia que nos han presentado y lo que te puede dejar un poco entrever que hay ciertos conflictos internos y los diferentes personajes no es tan simple como los buenos y los malos ni mucho menos no sé cómo se desarrollan ese aspecto pero sería cuestión de ir viéndolo y sí de forma un poco resumida en general no encontrarán especialmente negativo quitando que tú tengas unas expectativas respecto a su complejidad entonces en general buena impresión me ha quedado intrigado respecto a cómo avanzar me hubiera gustado un poco más de profundidad como digo pero comprensible que hayan decidido hacerlo así y por demás pues en general os agradezco por supuesto que hayáis visto este nuevo vídeo espero por supuesto que os haya gustado y si queréis si os apetece nos podríamos ver por supuesto en el siguiente con lo cual hasta el mismo amén Gracias.